¡Levántate y Cárdenas! Sonríe con su elegancia natural Si la noticia es deprimente Con su mirada la convierte En algo que puede cambiar Gran profesional Mónica Carrillo Siempre está al pie del cañón Mónica Carrillo Con la luz de candela brilló Mónica Carrillo De un lugar llamado mundo es Mónica Carrillo Es la bella de Antena 3 Mónica Carrillo Ahora pasan al fin de semana A las tres y a las nueve lo verás Como siempre dando la cara A Mónica Carrillo y a Matías Prat Si la noticia lo permite Iluminando Antena 3 sonríe Con su elegancia natural Gran profesional Mónica Carrillo Siempre está al pie del cañón Mónica Carrillo Con la luz de candela brilló Mónica Carrillo De un lugar llamado mundo es Mónica Carrillo Es la bella de Antena 3 Mónica Carrillo ¡Gracias!